Daniel Bisoño está en terapia intensiva por choque séptico y lo reportan grave. El reportero de Farándula está grave por un supuesto choque séptico, de acuerdo con fuentes cercanas. Aquí todo lo que sabemos en La Neta TV. Bienvenidos sean al canal que les cuenta la pura neta. ¡Comenzamos! Apenas hace una noche se reportó que el famoso conductor de ventaneando Daniel Bisoño se encuentra en terapia intensiva por un choque séptico. Asimismo se pudo saber que su estado de salud se encuentra grave. De acuerdo con los primeros informes dados por la periodista María Luisa Valdés Doria, Daniel habría sufrido un choque séptico. Hasta el momento familiares ni amigos cercanos han proporcionado más información sobre el estado de salud del conductor. El conductor, conocido por el apodo de El Muñe, vivió hace aproximadamente medio año las complicaciones más graves a su salud, las cuales lo tuvieron al borde de la muerte tras presentar una rotura de varices esofágicas. Hace unos días el periodista Gustavo Adolfo Infante entrevistó al actor Pepe Magaña para su programa y fue en esta charla donde se destapó información que ha dado pie a especulaciones sobre el estado de salud de Daniel Bisoño, pues el actor reveló que lo tuvo que suplir en la obra de teatro Lagunilla Mi Barrio, pues el conductor habría tenido dificultades para presentarse en la obra. ¿Qué es un choque séptico? El choque séptico es un tipo de shock que se produce como resultado de una respuesta inflamatoria generalizada del organismo debido a una infección. Es una sepsis en la que los trastornos de los sistemas cardiovascular, metabólico y a nivel celular son tan profundos que aumentan de manera significativa la mortalidad. La sepsis grave y el choque séptico constituyen un importante problema de salud que resulta del daño inducido por la respuesta inmunológica del huésped a una infección grave. Daniel Bisoño aclara su estado de salud. A través de sus redes sociales, el conductor de Ventaneando aclaró que decidió tomarse unas vacaciones tras serle retirada la vesícula por recomendación médica, dejando en claro que no se encuentra grave. Decidieron los doctores que era mejor retirar la vesícula para que todo estuviera bien. Y eso fue exactamente lo que pasó combinado con las vacaciones que voy a tomar. Escribió según esto Daniel Bisoño en su cuenta de Twitter. Déjame en los comentarios conocer tu opinión al respecto de esta noticia. Y por cierto, tú te estás cuidando muy bien, resulta que ahora estamos en una pandemia de choques sépticos mezclados con fármacos que se pueden conseguir sin receta en cualquier farmacia. Así que no te automediques y por favor ve al médico, te queremos bien. Déjame un corazoncito, un like y comparte porque nos ayudas a seguir creciendo. Te dejo un beso, un cálido abrazo y nos escuchamos en la siguiente emisión de La Neta TV. Hasta la vista baby.